hola 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 mi gente bienvenidos a un vídeo nuevo aquí en duquesa ASMR hoy voy a estar comiendo una tarta de calabaza o de zapallo o de aoyama como la conozcas en tu país, en venezuela la decimos aoyama acá en argentina le dicen zapallo o zapallito y en otros lados creo que en estadounidense le dicen calabaza y en otros lugares más le dicen calabaza esta la hice y sabe bien otras veces la he hecho y me ha quedado mejor de admitir quiero agradecer a los miembros por unirse que son enderson ortega, leonel guerrero y quiara morena muchísimas gracias por esa ayuda y el supergrase que me dan en el vídeo anterior es de Oana92 creo que es de Italia ella me estoy comiendo algunas partes que están un poquito quemadas pero comibles lo que pasa es que bueno primero tiene que dejar la base quemando un poquito y después rellenarla la base yo la hago con tapita de empanada ojo a veces hago la masa yo y ayer se me olvidó hacerle mi pareja que la sacara del horno mientras yo dormía la niña que la hice en la noche para el día siguiente para el día siguiente que es hoy cuando me acordé decirle que era demasiado tarde se había quemado menos mal no se quedó menos mal no se quemó todo fue una parte nada más igual sabe, sabe bien esto es la Uyama la base y arriba le puse una capita de queso esa de máquina la verdad es que todo con queso mi amor se queda bien espero que hayan tenido todos un excelente fin de semana que les han pasado rico quiero darle mira tío bésame públicamente mi comadrita Silvia ASMR que hace poco falleció su mami estuvo un poco delicada de salud la señora y bueno ya falleció eso debe ser súper doloroso con lo que se llamará tu madre o tu padre pero bueno es el ciclo de la vida pero bueno es el ciclo de la vida voy a montar el plato en el cuadernito que tengo aquí anotado cosas para que no suene tanto realmente cuando llego la masa me queda mucho mejor pero ayer me da fastidio por irme a amasarlo así que visualmente no se ve es muy apetitosa pero esta buena créeme y es una manera rica de comer verduras en Venezuela se come la verduras mucho en sopas a mi no me gusta mucho la sopa a menos que tenga una resaca muy fuerte que tome y caiga mal en el estomago como que si te puedo acertar una sopita pero bueno hace tiempo que no tengo resaca en el video anterior todo el mundo anda poniendo sus comentarios para saber cuáles son no sé cuál es mi nombre espero que ustedes sigan ahí comentando que yo el día que lo diga voy a leer sus comentarios y ya decidí que voy a hacer videos personalizados a las personas que adivinen hay que comentar que me dio mucha gracia que dice que en Venezuela suelen poner nombres raros a las niñas y sobre todo con la letra K y es cierto totalmente cierto aparte que ella se usa mucho conjugar nombres y 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 otro saludo es para Fernanda Fernanda que siempre me está comentando mis videos por cierto muchísimas gracias dama por ver mis videos y a ti por llegar al final de este un beso gigante y nos vemos en un próximo video chao y